La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Codesac no ha reincorporado a sus puestos a excustodios. Insuficiencia presupuestal en municipios se agudizará con la caída de la renta petrolera, legislador. No hay acuerdos sobre una prolongación de la tregua en Gaza, a más. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Gracias por ver el video.